Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Yastel. Hoy vamos a ver las mejores aplicaciones para gestionar tus redes sociales. De hecho, cuando acabes este vídeo vas a salir hecho todo un experto community manager. Y es que vamos a dar una serie de herramientas para que aumentes tu productividad y gestiones tus redes como un experto. La primera aplicación de la que te voy a hablar se llama Buffer, que nos va a permitir administrar Twitter, Instagram, Facebook, entre muchas otras. Podemos programar publicaciones, tener nuestras redes sociales centralizadas y obtener análisis de rendimiento sobre las publicaciones que hemos ido posteando. Además, da la opción de repostear contenidos en Instagram. La aplicación es completamente gratuita, pero cuenta con algunos planes para empresas por si queremos añadir muchas cuentas y programar publicaciones a lo bestia. Hootsuite es otra de las mejores aplicaciones para poder gestionar redes sociales. Además, una ventaja que ofrece esta es que podemos gestionar hasta dos cuentas a la vez de manera gratuita. Con esta podemos programar post en Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin. Otra opción bastante molona es la de traducir mensajes de redes sociales en más de 50 idiomas, para cuando nos llegan mensajes en inglés que no tengamos muchas ganas de traducir por nosotros mismos. Si lo que queremos es tener Twitter completamente bajo control, nuestra aplicación va a ser Marine Deck. Se trata de un cliente de Twitter que ofrece acceso a TweetDeck, un cliente aún más conocido de Twitter que no se encuentra disponible para móviles. Con Marine Deck puedes tener TweetDeck en móviles Android, por lo que tenemos varias columnas, gestión de seguidores, gráficos de actividad. Es una app completamente gratuita y funciona espectacular. Y ojo, sin anuncios. Metricool es otra aplicación indispensable si queremos darle caña a las redes sociales. Nos permite publicar y programar en Facebook, Twitter, Instagram e incluso Google My Business. Todo desde la app. Podemos analizar la evolución y estadísticas en tiempo real, descargar informes de nuestras redes sociales y descubrir cuáles son las mejores horas para publicar. Y por último, si lo que quieres es crear los mejores recursos para subir a las redes sociales, no te puede faltar Canvas. Esta es de lejos la mejor aplicación para crear publicaciones para redes sociales. Banners, logos y todo tipo de elementos visuales. No hace falta que tengas ni idea de diseño porque tiene miles y miles de plantillas gratuitas que puedes modificar al gusto. Si eres todo un experto, puedes crearlas desde cero con los distintos formatos para redes que ofrece la app. Los archivos se bajan en PNG sin pérdida de calidad, así que poco más se puede pedir. Y como siempre, todas estas aplicaciones funcionarán como un rayo con el internet de Yastel. Así que no olvidéis consultar la web para encontrar vuestra tarifa preferida. Yo me despido ya y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero como siempre, si tenéis alguna duda, la podéis dejar por aquí abajo. ¡Chao!